A ver a donde no se envía esta vez A ver a donde se envía esta vez Punto de control Que chulo es el juego Visualmente muy bonito Meseta de acnella Y aquí será lo mismo Claro, me dirige hacia el mapa Que lo veo allí del fondo Y es lo primero que tengo que obtener Esto es nuevo Sprintar Ah, esas cosas me dan nuevas habilidades Ah, mira Perfecto, vale Ya veo Quien encuentra la luz Encuentra la verdad Y aquí será lo mismo Ir recogiendo energía Porque seguramente tiene que haber Otro monolito como vimos antes Con energía Pero lo primero que quiero hacer Por aquí Es ir a recoger el mapa Ahí está Ahí está A ver Tengo cinco orbes Y el monolito Aquel que está allí Al fondo Ahí veo uno Frúmeres Ah, los lapigrejos no lo vi antes Se dice que hubo un tiempo En el que todas las piedras Estaban vivas Y que antes eran seres enormes De tamaño de montañas No me extrañaría Que nos los encontrásemos Después Esos seres enormes Frúmenes No destacan por su agilidad Pero tienen suficiente resistencia Como para sobrevolar Todo un continente Sin descansar Vale Uno de tres Vale Ahí veo Parece que fue ayer Cuando el pueblo caminaba Por estas sendas Y cruzaba esos puentes Como hago yo ahora El viento susurrante Entre los cañones Me recuerda a la época Anterior a la gran partida Al pueblo que vivía En armonía Con la creación Y estas cosas ¿Qué son? Flumes Están obsesionados Con cualquier cosa Que brille Ah Es que esos son animales Vale Eso es energía Y ellos son Los flumes Esto Están alrededor de De la energía Porque brilla Uy no Así no Quizá por aquí Vale Dos de tres Allí ve otro ¿Desde dónde? Desde arriba Ahí no llega Ahí estamos Vale Me queda uno por ahí Ahí arriba Ah claro Energía ¿Qué es lo que pasa? Ahora, no hay ningún indicador que te diga cuánta energía lleva y cuánto te queda. Simplemente tienes que ir recogiendo hasta que... hasta que se llena. Vale, allí veo otro al fondo. Allí hay uno. Vale, vale, vale. Ah, no. Hay que saltar desde el lugar justo para que caiga encima. A ver un poco antes. Uy, casi me paso. 82%. Ahora... Vale, en el mapa está todo... todo ya cogido. Faltará algo por aquí. Ah, ya veo. A ver... Vale, pero hasta aquí no puedes seguir. Entonces tiene que ser al otro lado. No va a llegar. No, el pequeño va primero. Tampoco va a llegarme, Dami. No. Ah, sí, que tiene que ser aquí. Uf. Qué justo va. No. No. Tiene que llegar. Tiene que llegar ahí porque aquí arriba no llega. Tiene que llegar. Eso es. Y este está mal. A ver si hasta ahí llega. Ahora sí. Pasamos este al otro lado. Pasamos este al otro lado. P eigenlijk. Oh no. Queda algo por hacer. No. No quiero salir. Me queda algo. Uy, no. ¡Hala! Se mu... Ah, no muere. Bien. Ah, falta esto. Otra página del diario. Voy a dejar atrás todo esto. Todas las criaturas maravillosas y la belleza que me rodean. Me marcho en busca de un mundo mejor. Allá donde esté la luz. ¿Cómo será el mundo más allá de esta puerta? Muy pronto descubriré la respuesta. Pues me falta... Algo más. Compes. Pequeños seres llenos de energía que se mueven en manada. Si se quedan solos, se debilitan y acaban muriendo. Vaya. Noventa y cuatro. Vale. El descubrimiento de seres también tiene que ver con... Con el porcentaje de... Para terminar cada una de las fases. ¿Qué me quedará por hacer? Noventa y cuatro. Sí. ¿Qué me quedará? No sé, otra hoja del diario. Porque el diario no aparece en el mapa nunca. Ahí está, ahí lo veo. El silencio es sobrecogedor, excepto por el bramido del altiraz, la luz del portal me llama. Y ahora sí está al 100%. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí podemos salir. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo!